muy buenas amigos gracias por estar aquí en el canal de master v review esta ocasión les traigo un test de algunos accesorios de la marca y él y si bien sabemos ya había visto algún vídeo ustedes aquí en el canal de unos accesorios que me incluyeron tanto como es un splitter para cuatro ventiladores como es un cable y incluyéndome también lo que es un control fan speed de la marca y él y si bien sabemos los cables en y los splitter que son tienen la misma estructura en el caso de él y no tiene ninguna ciencia creo a la hora de instalar creo que cualquier persona con solo apreciarlo puede tener la idea pero siempre tenemos un pequeño problema a la hora de armar nuestros equipos ya que usualmente las placas madres no tienen suficientes conectores para conectar lo que son ventiladores y ese es un dolor de cabeza muchas veces cuando nosotros deseamos tener un más de lo que es flujo de aire de muy buena calidad utilizando ventiladores o literalmente copando todo en el pan en sí perdón el case para llenarlo de ventiladores y no tenemos suficientes y optamos por colocar lo que son splitter o podemos colocar cables en ye o viceversa cuando llegue a esta situación tenemos algunas opciones que nosotros podemos tomar en cuenta en el caso con lo que son los cables en ye aquí tengo lo que es el cable de ye que es bastante me ha gustado bastante el diseño como lo pueden ver el cable totalmente es mallado hasta esta parte viene un poco reforzado y aquí salen los dos cables que vienen para las conexiones tanto podemos instalar en ventiladores de tres pines como podemos instalar ventiladores de cuatro pines o viceversa y también en él en la conexión tenemos para cuatro pines si lo apreciamos de esa manera nosotros podemos utilizarlo en cualquier placa madre de hoy en día pero en el caso que nosotros no tengamos la capacidad con nuestra tarjeta madre esté limitada o en esa opción y no podamos tener o queramos instalar más ventiladores pero no podemos tenemos la opción de conectar lo que es un adaptador y se lo voy a mostrar yo directamente un adaptador sacar de nuestra fuente de poder un adaptador para que nosotros coloquemos este pequeño que me va a permitir generar o mejor dicho dar corriente la suficiente para encender los ventiladores con la única limitante que vamos a tener es que no vamos a poder controlar directamente las revoluciones del ventilador y eso es algo que deben de tomar en cuenta este sería una opción más que todo no sería la solución correcta sino si nosotros tenemos la necesidad de controlar directamente los ventiladores sólo en el caso que nosotros no tengamos más espacio dentro de nuestra tarjeta madre podemos utilizar esta opción y la idea de continuar con este vídeo es mostrarles un poquito cuál es el resultado que nosotros vamos a tener ahora vamos a proceder a instalar el cable de ye para conectar estos dos ventiladores estos dos ventiladores tienen diferentes características el ventilador nf a 12 x 25 es un modelo bastante reciente de la marca noctua el cual vende un rendimiento bastante óptimo creo que la velocidad en su tope máximo anda por los 2.200 revoluciones y es un ventilador bastante bastante silencioso y es indicado para los que son refrigeraciones por aire o en el caso lo que son refrigeraciones de sistema aplicación líquida o costum el otro que tenemos a la par ya es un ventilador un poquito con un rendimiento más alto un rendimiento que no vamos a tener para los que son o mejor dicho a los que no les gusta lo que es el ruido este ventilador no es para ustedes directamente es un ventilador para lo que es la gama industrial se puede utilizar en lo que son refrigeraciones y todo lo demás si a ustedes no les molesta lo que es el ruido directamente y tiene algunas certificaciones bastante interesantes porque tiene certificación y p 67 también el diseño de lo que es el la parte interna de donde ve el ventilador es reforzado tiene un modelo trifásico y en fin tiene unas características bastante bastante buenas en ese aspecto que pronto vamos a tener lo que es el review y algunas pruebas que le vamos a realizar junto a otros ventiladores el otro explíctor que tengo que tengo lo tengo en funcionamiento es que voy a hacer lo que es un pequeño paneo para que ustedes puedan ver el sistema de refrigeración que tengo acá es el sistema de refrigeración está con un radiador de 28 milímetros de grosor no es un ventilador perdón no es un radiador tan grande en realidad o sea de grosor las dimensiones en lo que es de largo son las comunes que hay en el mercado pero tenemos la diferencia que tenemos tres ventiladores industriales funcionando con el splitter el splitter que ya él me incorporó directamente a lo que es estos accesorios se pueden conectar cuatro ventiladores en los cuales van directamente a un cable pwm para su conexión y con un cable extra de lo que es potencia o mejor dicho poder para poder encender los ventiladores directamente o sea que no toma directamente de la motherboard de ese cable de de pwm directamente al voltaje sino que lo toma directamente de la fuente bajo un conector de molex ahora vamos a instalar esto para que ustedes lo puedan visualizar en su funcionamiento que es algo bastante bastante fácil creo que cualquier persona lo puede lo puede instalar y tener una idea de cómo va a ser el funcionamiento que lo vamos a conectar y ahora ya que lo tenemos con esto ahora vamos a encender la fuente de poder para que nosotros visualicemos si encienden o no enciende los ventiladores eso ya quedaría directamente inusual verdad pero vamos a probar ahora encendemos la fuente y ya vemos que en cierta forma si los ventiladores funcionan a su vez de perdón a su velocidad total es algo que deben de tomar en cuenta siempre que en este tipo de conexiones cuando nosotros las hacemos nuestro ventilador va a funcionar a su velocidad total no vamos a poder controlarlo directamente y eso es algo que siempre debemos de pensar a la hora de hacer este tipo de conexiones ahora vamos a pasar al siguiente lo que donde vamos a utilizar este pequeño control como lo pueden apreciar es un control que me va a permitir valga la redundancia la palabra controlar lo que son las revoluciones por minuto en esta ocasión si podemos pero yo creo que este sería una opción y no tan tan factible dentro de nuestro gabinete pero creo que se podría utilizar en unas conexiones un poco extrañas pero son funcionables así que acompáñame en el segundo bloque para ver cómo funciona este control fan speed de la marca jelly bueno amigos en el siguiente bloque que les quería mostrar de este pequeño test de accesorios de la marca jelly procedía a lo que es medio instalar lo que es este controlador de velocidad de ventilador de la marca jelly del cual viene directamente una conexión aquí como lo pueden ver bajo tenemos un conector de 3 pines y un conector de 3 pines tanto hembra como macho el palma a permitir valga la redundancia controlar las revoluciones o la velocidad en sí del ventilador lamentablemente estos dos modelos que tengo de la marca noctua tienen conectores de 4 pines así que no voy a poder utilizar pero si tengo un modelo de la misma serie de lo que es este modelo en sí el nf a 1215 pero es un modelo flx este modelo es el pwm así que podemos utilizarlo para visualizar si en realidad directamente hace la función de bajar lo que es la revolución es o ponerlo en una velocidad alta o una velocidad mínima para eso también voy a utilizar lo que es una una pequeña extensión de la marca noctua igual que me va a hacer un poquito más largo el cable para poderlo directamente conectar aunque lo podríamos conectar directamente sin necesidad de utilizar esa esa esta extensión como la podemos ver ahora lo que vamos a primero hacer es conectar directamente el cable este cable que es el que me va a dar la energía directamente o me va a alimentar tanto lo que mueve es el controlador como el ventilador a lo que es la conexión directo a la fuente y voy a conectar en el otro espacio o en el otro conector el ventilador de tres pines así yo voy a tener como lo pueden apreciar no sé si lo pueden ver desde ahí listo para proceder a encender la fuente de poder y directamente con este con pequeño control voy a poder manipular lo que es la velocidad del ventilador que es algo bastante interesante en el caso que nosotros necesitemos tener un controlador externo esto en la parte de atrás tiene un tape de doble cara que me va a permitir a mí pegarlo en una superficie mientras el ventilador está encendido poderlos controlar de una forma manual y eso es algo que también se agradece por este tipo de accesorios claro que el día de hoy todos los controlamos directamente bajo nuestra tarjeta madre y no es necesario este tipo de controladores pero en el caso que nosotros tengamos la idea de hacer algo diferente o algo un poquito más antiguo pues esta es una buena opción ahora vamos a proceder encender lo que es la fuente de alimentación y ver si en realidad esta configuración funciona aquí tenemos en funcionamiento lo que es el ventilador ahora vamos a proceder a utilizar directamente este control para ver si en realidad la velocidad del ventilador va a mermarse o mejor dicho bajar o va a subir directamente eso lo debemos de tomar en cuenta vamos a ver si funciona y como lo pueden ver ahí no sé si va a poder apreciar por la cámara la velocidad del ventilador que es bastante menor cuando nosotros encendimos la fuente de poder está trabajando una velocidad bastante bastante baja como lo no sé si va a poder apreciar y ahora lo vamos a subir al máximo para para que ustedes puedan visualizar que ella la velocidad está al máximo y en realidad el control funciona al 100% sin duda puedo dar los vistos buenos con respecto a esto a los accesorios que me ha enviado la marca y el que son bastante buenos creo que en realidad son opciones alternas para los productos que en el mercado existen porque tenemos una gran variedad es una cantidad impensable de marcas que ofrecen accesorios para lo que nosotros necesitamos y en realidad nos facilitan la vida a la hora de las instalaciones sin duda es este accesorio así como el cable y como el splitter y como este controlador de velocidades de un producto bastante bueno no la única limitante es que el conector es de tres pines y la mayoría de los ventiladores usan el conector pwms es un punto a destacar a la hora de eso y considero que ellos debieron haber utilizado lo que es la conexión más de más demanda en el mercado por su parte el control es un accesorio que sería opcional a la hora de los tres ensambles brindaría lo que es una experiencia totalmente diferente un poquito retro a la vez pero sin duda creo que es bastante bueno a lo que estaba a lo que están acostumbrados a hacer este tipo de conexión o le serviría para otro tipo de proyectos sin duda amigos esto es bastante interesante estos productos estos accesorios espero les haya gustado este vídeo cualquier consulta sobre referencia a estos accesorios directamente o si están interesados en adquirir ese tipo de ventiladores de la marca noctua o tanto lo que es la fuente alimentación que estoy utilizando que es de la marca si son y pueden dejarme su comentario igual yo voy a poner los enlaces de los de los productos que utilicé en lo que es este en este breve test que les quería mostrar directamente estos accesorios y pueden dejar cualquier comentario que deseen y nos vamos a ver en el próximo vídeo